Poderoso Hechizo Ritual del Cigarro. Para desesperar a tu pareja en 24 horas. Soy Toril Castañeda, bienvenidos al canal. Familia del canal, vamos a reventar el botón dando me gusta. Este es un ritual 100% efectivo y tendrás el resultado en 24 horas. Solamente necesitas tener fe y confiar directamente en tu petición y revisar los pasos a como están indicados dentro de este proceso. Gracias por suscribirse. Están todas las personas cordialmente invitadas a suscribirse al canal. Iniciamos Poderoso Hechizo Ritual del Cigarro. Para desesperar a tu pareja 24 horas. Materiales Vamos a necesitar 3 cigarrillos, un lápiz tinta roja, Una cucharada de miel, una cucharada de canela, una cucharada de azúcar blanca, una cucharada chica, una taza, siete botas de orina de la mañana, un trozo de papel blanco, una vela blanca, un plato blanco. Petición. Fotografía de la persona. Fósforo o cerillos. Vamos a escribir 5 veces el nombre completo más la fecha de nacimiento, si es que la tiene usando el lápiz de tinta roja, desde el filtro hacia adelante 5 veces en diferentes sectores del cigarrillo. Para esta ocasión vamos a utilizar 3 cigarrillos, en los 3 vamos a escribir de la misma forma el nombre completo más la fecha de nacimiento en diferentes sectores por 5 veces. Después vas a preparar una mezcla gligosa con miel, canela, azúcar, 7 gotas de orina y colocar un poco de agua hirviendo. Todo esto lo vamos a colocar dentro de la tacita y revolver con la cuchara, que puede ser una cuchara como esta, pequeña, para mezclar todos los ingredientes tratando de que quede bastante ligosa. Ideal que no quede agua hirvita, que quede con pasta la mezcla. Cuando tengamos la mezcla vamos a tomar el primer cigarrillo y vamos a untar desde abajo hacia el filtro, en esta forma. Untamos, 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 los 3 cigarrillos de la misma forma. Después se los vamos a dejar en el plato. Un platito, los 3, para que se compenetre y se combinen los sabores y los aromas con el tabaco. Y con el lápiz rojo, que es este que está acá, en un papel. El papel tiene que ser pequeño, no muy grande. Más menos te lo voy a mostrar. Tiene que quedar un cuadrado así, aproximadamente, el papel. Y en este papel va a escribir lo siguiente. Vas a poner yo, yo, fulana de tal, decreto que fulano de tal, desesperado, está por estar junto a mí, fulana de tal. Yo decreto que en 24 horas llegarás humilde, manso, como un corderito, a las plantas de los pies de fulana de tal. Que así sea, así sea, así sea, así sea, así sea, así será. Amén. Vamos a colocar todo eso, escrito acá en el papelito. Después, vamos a tomar la vela blanca, y con el mismo lápiz de tinta, vas a escribir desde este punto, hacia abajo, tres veces el nombre de él, en diferentes lados de la vela. Escribimos una vez acá, giramos la vela, volvemos a escribir acá, giramos la vela, y volvemos a escribir acá, tres veces. Recuerdo que este ritual del cigarrillo, para desesperar, sirve directamente para un hombre, o una mujer que lo pueda realizar de la misma forma. Cuando hayas escrito los nombres, volvemos, en el último nombre que escribimos, vas a escribir el nombre de la persona que realiza el ritual, encima del nombre de la persona que estás llamando. Tres veces de nuevo, en los tres nombres. Después, con la misma mezcla que hemos untado los cigarrillos, vamos a untar la vela, y en este caso, siempre, desde la mecha hacia abajo, pasando con los nombres, juntamos, y pasamos, juntamos los dedos con la mezcla, y pasamos, juntamos, y pasamos. Y vamos a terminar realizando cinco veces. Las primeras tres veces van a ir encima de cada nombre, y las dos siguientes van a ir en los espacios vacíos donde no están los nombres. Vas a pegar la vela en el plato, vamos a hacer cuenta que aquí está el plato. Este es el plato. ¿Cómo lo vas a pegar? Utilizando cerillos fósforos, tú vas a encender un fósforo, lo vas a pasar por debajo del potito de la vela, y vas a pegar en el centro del plato. Después, la foto, la foto de la persona, en este caso va a ser representado por esto, vas a colocarla al frente tuyo, apoyada dentro de una muralla, fuera del plato. Para que tú puedas ver la vela y puedas ver la fotografía. Este proceso ritual, tienes que realizarlo entre las veinte horas o la medianoche. No necesitamos luna, no necesitamos un día específico, solamente necesitamos fe y convicción de lo que se está pidiendo. Entonces, vamos a encender un cigarrillo, un fósforo, y vamos a encender un cigarrillo y vamos pensando y mentalizando el deseo que necesitamos lograr. Vamos a fumarnos el primer cigarrillo. Cuando estés fumando, vas a leer la oración anteriormente que dice Yo, fulana de tal, decreto que fulano de tal, desesperado, está por estar junto a mi fulana de tal. Yo decreto que en veinticuatro horas llegarás humilde y manso como un cuerderito a las plantas de los pies de fulana de tal. Esta oración la tenemos que repetir mínimo cinco veces mediante que estamos fumando el cigarrillo. Cuando terminemos de fumar el primer cigarrillo, se va a encender la vela y se va a encender el segundo cigarro. Y vas a volver a repetir la oración cinco veces. Mirando la fotografía. Cuando termines el segundo cigarrillo, vas a esperar cinco minutitos. Dentro de esos cinco minutos, vas a seguir leyendo tu oración cinco veces. Y enciendes el siguiente cigarrillo, que es el último, el tercero. La ceniza tiene que ir cayendo, dejándola encima de lo que fue la petición escrita en el papel blanco. La ceniza y el filtro. El filtro. Tiene que quedar ahí. Van a quedar los tres filtros y la ceniza y los tres cigarrillos encima del papelito blanco que escribimos el deseo. Cuando hayamos fumado los tres cigarrillos, vamos a doblar el papelito sin que se caiga la ceniza. Y lo vamos a doblar en tres partes. Que te quede una especie más o menos así. Y después saldrás de tu casa y en la puerta de entrada, en un lugar donde haya tierra o en algún macetero con alguna planta, tú vas a encerrar el papelito con las cenizas al lado izquierdo. Cuando la vela se haya apagado completamente, sacarás los restos de la cera utilizando la cuchara, pero con la parte redonda. Y llevarás todos esos restos de cera a la puerta de entrada de casa. Y los enterrarás en este sector alto. Este ha sido el ritual poderoso del cigarrillo para desesperar en 24 horas al ser amado. Gracias familia por ver el video. Que Dios las bendiga, éxito, prosperidad. Los dejo cordialmente invitados a que se suscriban al canal. Que sean parte de la gran familia del canal de Torres Castañeda. Gracias, bendiciones. Nota importante. El ritual debe ser realizado como está estipulado con cada uno de los ingredientes para que funcione. Si no le colocan los ingredientes adecuados, no va a funcionar. Recuerden que la mezcla... La mezcla la vamos a utilizar con una cucharadita de miel, canela, una cucharada de azúcar blanca, siete gotas de orina de la mañana. Todo eso se mezcla con gotitas de agua hirviendo un poquito para ir desolviendo la miel. Por eso tiene que hacer porciones pequeñas para que no quede mucho. Como nos va a quedar un poquito el resto de ese preparado, vamos a montar un dedo. Y le vamos a hacer una foto en la frente, topando todo el rostro hasta la boca, una cruz. Un palito al medio, un palito al medio. Y en los ojos el otro palito formando una cruz. Dejamos la fotografía. Cuando se haya estado más sequita la mezcla, tomamos la fotografía y la guardamos en la billetera. Junto a la foto de la persona que realiza el proceso. Gracias amigos, bendiciones. Utilicen el ritual de buena manera, es muy efectivo, es 100% garantizado. Y tendrán sorprendentes logros. Gracias y bendiciones. Nos vemos en un próximo video.